¿Qué anda manejando? Mi hermano ¿Y quieres ver que lo comprometa? ¡Mira! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Oiga! ¡Vaya! ¡Vaya! ¿De quién? Para los 15 Lo voy a comprometer a que vaya a mis 15 ¿Yo solo? No, con toda la plaga ¡Ay, ay, ay! ¿Usted solo nos invita a todo el canal? No tiene 15 No tiene 15 todavía Es bien bonito No tiene 15 todavía Pero si quiere ir al lado también Espere, vaya, espere Espere, otra cosa ¿Cuántos años creen que tiene? ¿Cuántos años creen que tiene? Yo le ponía 16 Ya dijo No, pero que ese es una, va Porque la cuestión es que ya dijo que para sus 15, va Pero ya, imagínate, no hubiéramos sabido No hubiéramos sabido ¿Cuántos años cree usted que tiene? Uno, 19 ¿Verdad? O uno, 20 o 22 Vaya, entonces ahí es donde yo decía que probablemente ya tiene rasgos carífonas o afro, va Porque a su edad ella es bastante alta Mira, yo cuántos tengo y como hay tenado Mira vos Párate a la par, párate a la par Párate a la par Párate a la par Yo en las 9 horas de aquí de El Salvador sin parar ni nada y yéndonos sin tráfico a esta hora Llegaremos a las 5.56 de la mañana O sea que ustedes manejaron todo esto por venir aquí Dicen que a las 5 de la mañana salieron Para hacernos baleadas Estuvieron como media hora pero pues por mí Ajá Porque mi papá me ha hecho mi permiso para aquí de viajar Pero no tienen problemas con esto nada No Pero si le entretuvo un poco La verdad así como media hora Porque ser aquí en Honduras es así No pero es chivo 9 horas Y de aquí a San Miguel hacemos 5 de la unión Ah pues son como 4 Son como ya llegando Pero depende por donde se tiren Porque si se tiran por Tegucigalpa Por la capital Se les va a hacer más largo Si se tiran por el canal seco Es más cerca Aquí dice que saldríamos por la unión A llegar a pasar Comayagua Sí, pasemos al Comayagua Salen a Comayagua y adelantito está la chisarronera famosa Seré yo o habla bien bonito No, fíjate que Otra cosa Otra cosa bien bonita La sonrisa La sonrisa Gran sonrisa Mañana cuando estén todos Pregunta a quien se compromete a ir Oh caballo Tómame en cuenta a mi El problema de estos bichos Que ahorita te están diciendo Yo sí quiero ir Cierto, cierto Yo sí quiero ir Pero es que mire Nosotros tenemos un viaje en octubre Pero regresamos el 5 El 7 de septiembre Regresamos el 5 ¿Sí o no? Tenemos para Ecuador Vamos para Ecuador El 26 de septiembre Regresamos el 7 ¿7 o 5? El 7 no El 7 es Pues a Ecuador no se la fecha yo Porque no se... Espera, espera, espera No, 5 o 6 parece que no se sabe Más que estaba bien distraída con él Dígale, porque no le ha dicho Es que la idea de ella Es que ella quiere que el diablo sea el chambelán Y que nosotros seamos los acompañantes Vaya, entonces decíle eso Es cierto Vos dices que no ibas a salir Pero mira a ver, si quieres... Mira a ver Si quieres que él sea el acompañante Pedile que por favor se pinte el pelo Te voy a ir con el pelo de Goku ¿Por qué no te la voy a dar la mano? Va No, porque recordá lo que me dijiste ¿Ves? ¿Qué dice Chistín? ¿Dónde está Chistín? ¿Allá fue a orinar? Me dijeron, mira, no era nada baja Le dijo un suscriptor que le iba a pagar el viaje a mí Por avión, dijo Por avión, dijo Por avión, que fuera a los 15 años de ella Vuela De Chambelán También te lo iba a pagar Sí, no, porque estaba muy tranquila Ajá Y él dijo que iba a ver si podía Porque el viejo le iba a pedir permiso Yo le iba a pedir permiso Vuela Iba a ir hasta Honduras hasta por ella ¿Vas? ¿A dos ciudades? Yo sí voy Sí, es mi amiga ¿Y qué tiene? A los 15 años Solo que sí es bien alta Yo no sé por qué no te creo Fíjate mirando Ya por qué te conozco, no te creo No, de verdad Sí, iba a ir De verdad Sí, iba a ir Yo sí voy Yo a Honduras sí Sí, a mí todo el tiempo me ha gustado Honduras Siempre, siempre No, no lo vamos a negar No, yo sé a mí todo el tiempo Es que me dirán es de ir una semana Salir a Llevarlos a conocer A río Lo llevaría a Pulapanzada Al lago Andarenkaya Pero con una condición ¿Pulapan qué? Podemos ir pero con una condición Baleadas todos los días Que nos haga baleadas Ah, es cierto Con eso pueden Y literal, ¿verdad? Sí, allá ¿Dónde vivo yo? Es más tranquilo allá ¿Dónde vivo yo? Fíjate que yo había ido varias veces No, no, pero fíjese que me llevas porque así éramos nosotros Sí Nosotros en esta meta Nosotros en esta meta Nosotros en esta meta Ay, me estoy llorando en el Salvador Ay, me cuyo, así es todo Ajá ¿A mí que pueda lo pego? No, no Pero es mejor ser sincero Mi respeto Pero yo le quiero hacer una pregunta ¿Cómo lo has pasado? Aquí en los últimos Y la otra vez de pie a cabezas Ajá No, o sea, de tenófora Llegando, se viene No te has aburrido Bien, no me he aburrido la verdad Y cansada del viaje Porque fueron casi 10 horas de cabezas Y eran 9 horas sentadas en el carro ¿Y ya se despertó su hermano? Todavía no Sí, ahí despertó Andaban comiendo pupusa Pupusa, ¿vos no has comido pupusa, pa? Centroamérica Hasta Belice Hay que hacerle pupusa Le pegamos más de una semana Ajá ¿A dónde? A Belice Le dijimos a Belice No, de que nosotros empezamos Le quiero comer pupusa Guatemala, Guatulva, Nicaragua Y Belice, ajá Y de ahí se fueron para Costa Rica Y solo la Gladys ¿Vos no andabas? No, todavía no he entrado al canal Ah, pues la Gladys, la Jessica y yo No sé qué, la Norma, creo Nos quedamos ahí en Belice Porque ellas se fueron para Costa Rica En Panamá No andamos a Pasapá No es Belice Es Panamá No, porque Belice No En Belice nos quedamos nosotros Y ustedes se fueron para Costa Rica No, hombre No Eso fue en Nicaragua Sí, en Nicaragua se quedan ustedes Ah, pues ahí no Ellos Sí, porque Belice no está por esa parte Ah, sí, fuimos a conocer La Plata No llevaban pasapeles, va No llevaban pasapeles, pasaportes Ella, pasaportes no llevaba ella Y no podíamos pasar sin pasaporte Y Chuy se quedó por la Jessica Porque no la podía dejar sola Ay, yo también Ah, Julio Ellos comandose una baruchada en el hotel donde nos lo habíamos dejado Y nosotros a ella Mira, y nos habíamos quedado sin pista y sin nada Y nosotros, entre nosotros y nos hicimos en la cabuta para comer Pero mandamos a traer un gran montón de tortillas De tortillas y chicharrones, creo que eran Y de ahí nos fuimos para la playa Ajá, nos fuimos para la playa Fue la que leña Pues si, van, pues como yo les digo Yo me comprometo a encargarme de sacarlos toda la semana Ya que se diva Toda la semana Pa arriba, pa abajo Sí, es de condición Sí, a mí sí me interesa Ahí hay varios lugares cerca Está en Nacimiento, que es un lugar así Y no están peligrosos No Está, donde le digo, Pulapanzat Son cataratas Allá en mi vecino En el lago En la casa de mi vecina también Está en Nacimiento Pescado con tajadas Ay, sí, pescado con tajadas o pollachuco En Cortés se llama el departamento El departamento es Cortés Yo he ido a Cortés, pero allí creo que es el como El puerto Al puerto Cortés, es cierto Ha ido a mero Puerto Cortés Al mero Puerto Cortés Entonces, ¿te ha ido a Puerto Cortés, no a Cortés? No, a Puerto Cortés Es más adelante O sea, ¿qué ha pasado por el lago, por la orilla del lago, por la guama? Bueno, de donde está la guama hay un desvío de una posta para abajo Por ahí vivo yo No, ustedes solo me dicen que se vienen y yo los voy a traer a la guama El festival de la ceiba es una gran cosa ¿Cuándo se hacen? ¿Cuándo se hacen ese festival? El de la ceiba es el otro mes Oh, ya casi La ceiba está... La ceiba es el Atlántico ya Nosotros fuimos no ir a... Ah vaya, dice a unas dos horas y media Ella dice, no está tan lejos Ah, en ferricos Sí, fueron a Rubatán Sí, fueron a Rubatán Sí, fuimos a Rubatán Sí, ellos han ido a Rubatán ¿Quién no volvió a ir a Rubatán en Ferra? ¿Y cuánto se hace para llegar ahí en Ferra? Ah, de Puerto Cortés a Rubatán De ceiba a Rubatán No sé No, de ceiba a Rubatán Por el mar Por el mar Por el mar Nosotros hicimos dos horas y media Porque el mar estaba bravo Pues la... Pero si el mar... Nosotros hicimos como una hora quizás Padre Pero si estaba un poco más tranquilo En el marro hicimos... La pepa en camilla la sacaron tres horas ¿Y por qué? Por el marro le dio vómito Y la pepa se bajó verde Vuela Pero él se puede agarrar también Llegar a Rubatán por la viomba Yo como que era allá que iba así en... Está la palmerola En Comayagua ¿Cómo te dice? Sí, está en la aerocuasta Yo ni sé qué decir No, te puedo hablar del Salvador Te puedo hablar del río Rotán Ese ferry es bien original Porque como adentro tiene restaurante El ferry ahí que se va a ir para allá Me dijo que quería ir a lugares aquí Pero... A ver, ¿dónde? ¿Y cuándo se va a ir? El lunes El martes El martes de la mañana Es que dice ella que el lunes se quedara Pero como nosotros los lunes tenemos descanso Dice, no, porque se fuera ¿Qué quiere ir a conocer el perol? ¿También? Sí Es una gran cascada No, la esposa del perol se llama La esposa del perol No, mira ¿Qué significa perol en Honduras? No ¿Qué significa perol en Honduras? No sé, hay personas que malo interpretan Ah, es que piensen que... Te dan vuelta el perol Ah, los salvadoreños le dijeron, ¿estábamos a entender? Sí, nosotros sí Es que hubiera la cara que puso Sí Sí, sí, quiere que vaya al perol Ay, Dios, guarda No, pero si se va al martes, tal vez vamos a la barra No, a la barra no Tu mamá me estaba invitando Mejor te vienes para la paja chinesa Sí, a la barra No, era más triste el caso porque la mamá me invitó primero que él Vaya Y Chistín te hubiera invitado más antes que él, fíjate Me dice, me dijo la mamá No era, me dice, vamos a la barra Me dice, compramos algo Ah, oiga No era, no era Ni modo, no era Ni modo, diablo, ponete las pilas Yo te recomiendo que te pongas las pilas, papay No, lo que pasa es que No, no digo nada Mira, si quieres yo la puedo llevar allá al lago de Apulo Y hasta se regresa el camarada ¿Vos que no te ibas? Sí, es bien bonito Es un lago No te puedo aumentar las cosas del río Paz Sí, también Al tejer un volcán ahí, fíjate Sí, cabal Toda la llevada Pero se hundió y se hizo un lago El esposo de una tía mía es saltadoreño Que me decía que fuera más acolatita Esta la pose al coro que le decimos no tenés la cascada Esto es Sí, esto es Sí, sería bueno llevarlo Yo no conozco, don Pé Yo no conozco Oiga pues Mientras tanto papi sigue ahí arriba Papi, salude Saludos Eso es papi Con cuidado, papi Mira, imagínense la altura donde está papi para que vean la altura que está a mí me da vértigo a mí no sé qué, la altura donde está papi hijo de puta, ya iba a pasar encima de eso bueno, ni modo creo que este es el último este es el último cama vaya, espérame, ahorita voy cama, este es el último ok, bueno, entonces nos vemos mañana chicos, descanse y con buena suerte, suerte y vamos con todo gracias solo les recomendamos ¿sabes cómo me quitan los nervios a mí? con una quiero ver apúrenle que tiene 13% juega, qué chulada vamos 2, 2 papi papi salte la mano venga, venga 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 porque este es el chugar ve si vos estás bien chugar va a ser el abullido dice dale, dale, dale chugar va a ser el abullido chugar vení, vení, vení dámelo dámelo ¿qué? solo chugar va a ser el abullido solo chugar va a ser el abullido el abullido vayá ok chicos ¿quiénes somos? ingles venga ¡Alóóóóóó!